¡Suscríbete al canal! 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 por esta mierda sinceramente ya no mami tú me pisas y yo te rompo la cara como te atreves empezaron a pelear de la nada o sea pero se alebre estaron de una forma iniminante y todo empezó por mitad hay una falta de respeto de todas y de todas principalmente porque no respetan las cosas que no son suyas el espacio no es para venir a dormir discúlpame pero tú te vienes a dormir todo no mides un metro yo me acosté en la mera orilla no es una vez si tú si les estorbas entonces llegamos a un acuerdo que quieres dormir hacemos otro espacio claro sin pedos pero también díganle como vas a agredir a una persona nada más porque no cumple con tus expectativas digo estamos aquí tenemos que funcionar y girar todas en el mismo lugar porque ya eres una persona grande ya eres una persona se considerado nada más también se considera tú y no empieces a hablarle en qué manera ha sido inconsciente tú tampoco no eres de brooklyn que mami tranquila porque tú no eres de brooklyn también mixta que te encanta estar echando revuelo de no tire no bla bla con la voz así y es hay que estar un poco más tranquilos también pídeselo de buena manera porque no es el show de mixta tampoco y termine siendo la mala de todo porque les estaba pidiendo que sean profesionales hay mil cosas que se me han extraviado que yo he visto y que no aparecen y la verdad me encabroné porque dije esto no puede ser no somos niños ni de secundaria ni primaria ni de preescolar a mí no me importa yo quiero mis plumas y quiero las cosas que me faltan no mames no mames ninguna de ustedes yo las conozco a todas a la mayoría y que no las encuentra y no las encuentra pero dice que si las vio aquí madison también viene de este ambiente en donde hay mucha envidia en donde se mete en el pie en donde se roban cosas para pues sabotear las al menos yo vine preparada viene totalmente preparada y yo no tengo la necesidad de estar robando a nadie y estar destruyendo vestuarios de nadie pero no creo que ninguno de nosotros quiera meterle la pata a la otra al menos no en ese sentido agarran mueven quitan y les vale verga lo que no encuentra nada güey digan de no simplemente lo voy a mover vestidas y que tiene que aparecer y si no aparece si se puede hechizar tenemos un chingo de material y eso me sorprendió mucho me sorprendió mucho porque se pelean por chingaderitas pero a la vez nos ayudamos nos apoyamos de que hay quien trae piedras que entra de pegamento que entra de esto que no sé que si están muchas cosas perdidas y no nada más de ella y es por la mala organización que tienen ellas eso es lo único que pido que se organicen y ya y la que extendió sus cosas que fue la razón por la que se encabronó mixta fue madison a la que se le pierden las cosas y ya después de tanto de tanto como se llama de tanto alebreste oigan ya les voy a traer tantita piña y ya acaban de tener los suelos por favor ya fue mucho drama viva winter hablo viva winter ya venga ya ya plumas estos abanicos ay son mías yo te lo llevo corazón pero ya no te enojes y tú ya no llores que ahorita va a haber plumas plumas y piedras bienvenidos todos al tercer capítulo de la tercera temporada de la más drag estoy muy contento de pues verles siempre aquí en el camerino nix creo yo que la primera vez que salen a la pasarela impone la primera vez que reciben la retroalimentación de los jueces los hace reflexionar pero no creo que haya nada más contundente que nos posiciona en que esto es una competencia que la primera eliminación yo quisiera que tuvieran eso en mente están en una competencia están dándolo mejor el capítulo pasado Ana Bárbara nos regaló un montón de palabras valiosas bueno además de mucho cariño y de momentos entrañables yo la verdad es que particularmente nunca pensé interactuar de esa manera con Ana Bárbara bueno y ustedes que me dicen ¿no? o sea creo que es importante romper el tabú de la salud emocional y la salud mental creo que en nuestros países latinoamericanos en México se habla mucho de salud física pero en el momento en el que uno dice oye me siento así todo el mundo como que da dos pasos atrás oye tengo depresión pues ojalá todo salga bien entonces es importante que a través de nuestra plataforma que estamos rompiendo muchos tabúes, muchos estereotipos también podamos romper el silencio de podemos hablar de nuestras emociones tenemos que hablar de nuestras emociones y romper los silencios que terminan siendo nuestros peores enemigos ese miedo que no verbalizamos ese miedo que no trabajamos es lo que hace pues que se caiga el evento entonces es importante que tomemos consideración de nuestras emociones canalizarlas y que se conviertan en el carbón que lleve esta locomotora a buen camino ok bueno en el capítulo de hoy nos vamos a inspirar en un periodo específico de la historia del cine mexicano el cine de Ficheras y haciendo un poco de contexto el cine de Ficheras surge en la década de los 70 inspirado en parte en las historias románticas eróticas del cine italiano y del cine de rumberas del cine mexicano hubo una obra de teatro llamada Las Ficheras que da como resultado una película que estuvo 26 semanas en cartelera que desafortunadamente por censura gubernamental no se pudo llamar Las Ficheras como se llamaba la obra de teatro y deciden nombrar a la película que da inicio al movimiento Fichero como Bellas de Noche con Sasha Montenegro, Jorge Rivero y con el divertido Rafael Inclán evidentemente el término Ficheras viene de las mujeres que trabajaban en los cabarets acompañando, entreteniendo y bailando con los asistentes al cabaret con los viejos pues si con chingos y jóvenes y de todo cada vez que un asistente al bar le invitaba una copa a una mujer le daban una ficha y esa ficha al término de la jornada se intercambiaba por dinero copa dama, mientras hay copa hay dama exactamente y justamente a través de esto es que se acuña el término Fichera una serie de aventuras, de sabor, de romance, de misterio de muchos albures, de mucho erotismo es lo que caracteriza al cine de Ficheras entonces, en este capítulo vamos a encontrar, a buscar a la más Fichera ya sabemos que hay que hacer utilizar nuestra personalidad drag y retomar los elementos principales de la estética del cine de Ficheras y entregar un atuendo esta vez ahora nos toca el reto de Ficheras creo que todos tenemos un concepto de lo que es Ficheras cuando escucho Ficheras, este reto lo traía bien, 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 esperándolo pues principalmente me remonté a una época muy sabrosona este reto es mío yo, güey, dije súper sí, ya me vi yo, ñuca, bebé, espectacular y yo luego pensé que quiero una encuerada quiero mostrarle que ella gran teta, que ella gran plástico que Yari Mejía vaya bien de cerca, mi hermosa me reflejo mucho porque creo que tengo como candelita mmm, mmm, de la buena es el momento exacto para enguerarme en realidad yo sentía que ninguna de nosotras había captado el reto como debía ser yo no me puedo alejar de mi personaje es el reto que más me ha costado o sea, yo soy cero sexy mi estética no encaja, pero pues a ver cómo nos va siento que mi personaje va muy allá que chicos, chicos que nos dedicamos al transformismo, al drag y que trabajamos en varios lugares hay que tener mucho ojo porque podría ser la historia de muchas con su cuerpo, con su belleza y con esa fuerza que tienen los manejaban y les sacaban lo que podían o sea, los hacían y les hacían como ellas querían todo fue un momento despléndido y a veces estábamos aquí y a veces estábamos acá hay que agarrar como ese glamour y explotar lo bello que somos pero a la vez, pues ser un poco conscientes de que el cuerpo se acaba la cara se acaba generar dinero, generar ahorro, generar varias cosas para que tengamos un futuro y esto que estamos haciendo se convierte en un negocio y sin más, los quiero dejar con nuestro dúo fabuloso, dinámico Pepe y Teo ¿Cómo están? Ya se fue una, ¿verdad? Ya se fue una Beso de doce, beso de doce Lista no quiere tocar sus bocas, amigos Ni nosotras las suyas Bueno, cariñes, se quedan aquí, ya saben Camilino Onyx de ustedes, ellas de ustedes y ustedes avíspense y que gane ¡La más blana chimpona! ¿Cómo están, bellezas? ¿Cómo les fue en el capítulo pasado, Ameques? ¡Muy bien! Les cuento un secreto Mi Ana Bárbara me mandó un mensaje la noche siguiente y me dijo, la dejaron impactada su peluquita voló, hermana, ¿sí? No, la tengo ahí en Whatsapp, hermana, claro que sí Reina Dorada Ana Bárbara Sí, sí Hasta le voy a hacer un cuervo como el mío Pura esponja, una espuma Le mandamos un besota a Ana Bárbara Esta semana Esta semana no hay plática de nosotras Esta semana les tenemos un reto porque las queremos vivas, vivas, despiertas, chingonas Y hoy, hermanas, ¿qué vamos a hacer? Hay un reto antes del gran reto de la pasarela de esta noche Entonces, necesitamos que se pongan listas Necesitamos... ¡Uy, luna! Bueno, listas en cuanto a su maquillaje y a su personaje Lo demás, pues ya no podemos hacer nada Lo que va a pasar el día de hoy es que vamos a hacer un reto de baile ¡No! Hay un reto de baile Tenemos a un gran invitado que es nada más y nada menos ¡Que Jorge Boyoli! ¡Un aplauso para mí! ¡Babilarín! ¡Fantástico! ¡Extraordinar! ¡Muardo! ¡El macho que les trajimos! ¡Buenas tardes! Pues de la nada llegan a Pepe y Teo y pues llegan con un mayatote ¿Un chacalón? Una cosota, sí Y pues nosotros ya tenemos encerrados mucho tiempo, hermanos Ustedes no saben lo difícil que es Acá, mucha carne y todas con hambre Cuando dijeron que era coreógrafo, yo dije Vamos a bailar ¿Ya están listas para el reto? ¡Sí! Ustedes saben que una manera de comunicar no solamente es el habla, sino es el cuerpo y hoy les vamos a enseñar un poquito de cómo van a expresar y cómo van a comunicar a través del baile Chingonas, este señor ha bailado que tú con tu Ana Bárbara que con tu Anaí, que con tu Belinda que con tu Todas Faye, que con tu Cabá que con tu Gloria Trevi que con tu Alejandra con todas, hermanas Entonces... Vamos a hacer algo padre, vamos a trabajar como lo que son unos artistas Ay, yo dije como unos maricones Hermana, acuérdate que estamos buscando a La Draga 360 ¡Exacto! Bailar, cantar, actuar, conducir, maquillar, todo Y llegan mis comadres y mis comadres la verdad es que hoy no me cayeron bien Desde el momento que entraron, haciendo batallas Lo que yo temía era que nos pusieran un reto de... de baile y... No, ¿por qué? ¿Por qué baile? Porque yo no me muevo un carajo O sea, yo me muevo, no bailo Jotas, mi chingo, por favor, tengo como siete años sin bailar ¿Se ve? O sea, no, no, no Hasta eso, no soy mala bailarina Creo que doy mis pasitos, lo logro A huevo, también soy bailarina En mi mundo, ¿verdad? O sea, en mi... En mi cerebro yo creo que soy bailarina Claro que llegó y yo nada más me quedé así La mejor bailarina Y yo nada más le dije así ¿Están hablando de mí acaso? Antes de que comience este reto de baile Lo que tienen que hacer es, eh... Un pequeño reto más Eh... Tienen que hacerse la draga instantánea ¿Qué? ¿Qué es la draga instantánea? Ella dijo ¿Qué? 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 La draga instantánea, hermanas, es un nuevo reto que estamos implementando En el cual tienen diez minutos Solo diez Diez minutos, hermanos Con cronómetro Para hacerse el cuerpito No Para hacerse la carita ¿Qué? Para ponerse el pelucón No Y para ponerse su bello payasito de bailarina Y me quedé Maquillate en diez minutos Jot, me maquillo en tres horas Hijos de los memes Ay, no hacer el ridículo Hermanas, comience el reto de draga instantánea En tres Dos Uno ¡Ahora! Ya está ella Está haciendo la cejita El memo ya se puso su pelito Tu payasito, qué bonito tu payasito de rompera, mi amor Ya se puso su pelito Ya se puso su pelito No es de tos Así como la maruchan, hermanas Diez minutos Te haces como haces hijas Unas caras de hombre Nos va a ir No No me alcancé a maquillar completamente No me puse ni chuki Una peluquita, una pestañita, poquito gloss Y vámonos En dos, tres minutos estuve ahí Y se puso la peluca, ya estoy Y yo maldita Y la rudy que de tres metros El joto Un barberío Unos huevos de helado Aquel asunto ahí bien inflamado que traía el labio Creo que hasta eso no me veía tan mal Creo yo Creo que a mi perra vida me ha visto tan fea Muy bien chingonas Pues quedaron semi chingonas Vemos Pues fíjate que Pues no todas pueden Nada más nos veíamos hija de tu puta madre No, ni decías nada porque estabas peor Entonces no, 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 horrible Yo estoy rogando porque ese material se queme Se veía como si se hubieran aventado Toda la noche de after y ya fuera al día siguiente a las 12 del mediodía Todavía barbonas y todo O sea, así como cuando salgo del antro El maquillaje intacto y la barba verde, verde Esto es un reto en equipo, hermanas Así que vamos a hacer dos equipos El equipo Pepe y el equipo Teo Hermana, por favor escoge a tu primera bailarina esta noche Oh, primera bailarina, Rudy Reyes Ay Mi primera seleccionada es Madison Ay, sí Vestida de Cher ¡Eso, babona! Lo quedaron pura flaca Luna Mi siguiente seleccionada va a ser Miss Tabu ¡Ay, hermana! ¡Ah! ¡Ay, llorando! ¡Que me coloco! ¡Changoleón! ¡Changoleón y Cher! Cher de joven y Cher de grande ¡Más de hermana! Vamos a darle la oportunidad Ibiza, por favor Ahí está, ahí está, ahí está A ver, hazlo de la pierna también ¿Qué? ¡Ah! Mi siguiente seleccionada es Hunty B Mi siguiente seleccionada es Winter ¡Ay, espera! ¡Eso! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Hermelita linda! ¡Hermelita linda se hizo la limpo! Estupidra Memo Miss Raga ¡Eso! 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 ¡Regina! ¡Regina! ¡Avies! Bienvenida al equipo de las chingonas Pásate de este lado Se sentí muy feo que fuera como Como el último seleccionado Ok, chicas, este reto se trata de que ustedes tengan un buen nivel como bailarinas Porque son dragas 360, como ya lo dijeron Tienen que saber bailar, cantar y demás ¡360! Es bien importante que las que no sepan caminar en tacones Como clase y como consejo para toda su carrera El peso siempre va en el metatarso El metatarso para los que no sepan es esta parte justamente Pero del pie, ok, hacia arriba Las rodillas van hacia atrás El peso, el peso y sobre todo la fuerza la tienen que tener en los cuadríceps, en los femorales Y en la pantorrilla para que no se lastimen Y antes de que bailen y antes de que se suban a un tacón siempre Es importante que hagan ejercicio en los tobillos para que no se les vayan a luxar Siempre, siempre que se suban a los tacones hagan ese tipo de ejercicio, ok Y la intención del baile siempre es bailen como si nadie las estuviera viendo, ok Eso es algo bien bonito porque cuando se conectan con su ser es cuando logran expresar lo que tienen adentro como estrellas Así que vamos a empezar Ok chicas, vamos a empezar con el equipo de las tías chingonas Teas chingonas, teas chingonas, ok Vamos a empezar con un caminado, cuatro pasos hacia adelante Empezamos con pie derecho y el brazo izquierdo Esto quiere decir uno, dos, tres, cuatro Ahora, ¿qué sucede con las caderas? Ustedes están interpretando un personaje y es una drag Entonces hay que hacerlo uno, dos, tres, cuatro, ok Ay no, yo parecía señora en primera clase de Zumba Tres y abro, cinco, seis, siete, ocho Casi, vamos bien, va muy bien Ok, lo que sigue, dos, tres y cuatro ¿Sigo? No Este momento no te lo maneje Ok Y allá como pude Ahí allá como pude Y luego veía del otro lado y estaba ahí dice Y dije, bueno, no estoy tan peor Les juro, les juro, les juro que lo intenté Si de por sí los pies se le ven izquierdos, pues sí son así Siete, ocho Un, dos, tres y cuatro Lo que sigue Cinco y seis Dinero Cinco y seis Siete y ocho La cabeza cuando hacen el siete y ocho, quiero cabeza atrás Siete y ocho Ok Se marca la peluca Si se le creen Va Cinco y seis Yo tengo una duda, ¿para qué lado es primero? ¿Para cómo? Primero es hacia derecho O sea, el ocho iba, no, yo iba a destiempo, yo, mi fantasía Eran dos ochos nada más, entonces dos ochos, mija, te los aprendes en dos, ay, dos, un dos, estoy lista, claro, pónmela Ay, no, 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 no En el tercer paso, ya, me enredé, me caí Pero mis hermanas tienen retraso mental, deja tú, me pusieron como pura vaca Y yo, güey, ¿por qué? Vamos a perder Cinco, seis, siete, ocho Uno, centro Tres y cuatro Cinco y, no, cinco y seis, dinero Siete y cabeza ocho Ok Sale Uno, dos, tres, cuatro Dos vueltas, dos vueltas Ay, no, en el piso no Ay, no me alcanzo ni la rudy ya, mi amor ¡Rudy! ¡Ay, ya me la lesionaron la rudy! Por poco Y yo, güey, ¿es neta que no te prendiste el segundo paso? ¿Es neta? Es que soy muy torpe, soy muy torpe O sea, yo nada más veía de rojo a rudy y dije Norma, o sea, no te voy a igualar, entonces, a mi modo A mi modo, aquellos grandes brincos viejos Lo hice fatal O sea O sea, relajada, de que con la copita, el jijiji, jajajame Y yo dije, uuuh, tras, tras, tras Pero ya que me vengan y me pongan coreografía, no puedo Aparte soy disléxico, entonces, el derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, no me sale Y yo dije, si van a calificar por equipos, ya vale madre, güey, ya vale madre Ok, chicas, vamos a empezar con tres pasos hacia adelante, empezamos con pie derecho y el brazo izquierdo Esto es uno, dos, tres y abro cuatro Ahora la cadera, la cadera Y esto es uno, dos, tres y abro cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Ok? ¿Sigo? Ok Pues, no No, no pude, no O sea, yo intentaba de que, ay, recuerda los pasos, recuerda los pasos, recuerda los pasos Pero, pues, pues, aquí estamos, sí, pues, ya, ya me chingué, ¿no? Ok, ocho Acuérdense, es como que se estuvieran sentando Ok, una vez más Si dejamos que lo hagan un pasito adelantito, para que nos sigamos todos ¡Ándale! ¡Ven! ¡Eso equipo, bien! Y este es uno, dos, tres, abro cuatro Cinco, derecho Seis, siete, ocho Uno, centro Dos, tres y cuatro Dinero Cinco y seis Siete y ocho ¡Bien! ¡Muy feliz! Venga, cinco, seis Si lo logramos, yo creo que no estuve tan mal Salir con cara de señor, me dio un poco de inseguridad Ocho Cadera Ocho Eso La manita me gustó ¡Ocho! ¡Eso me va! No, a ver A ver No, coreógrafo, me gustaría decir que FingHop es muy rápido en todos los pasos Vayamos sección por sección, por favor Venga, despacito Para mi equipo Siete, ocho Haz de cuenta que estoy en primaria para aprenderme los pasos A mí me repiten un paso, una, 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 una Pero era uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Es balada Venga, venga, venga Vamos a hacerlo como chica otra vez Despacito Desde luego El segundo ¡Nosotra! tactics Pequeño Weise Texas Montana El lago de los cisne drags. No, este es el lago de los sapos. ¿Hablarás por Timo? Ya está esto grabando, ¿verdad? Hermana Silencio. Hermana Silencio, ¿cómo se sintieron? Muy bien. De maravilla, ¿no ves? ¿Qué no ves? La flexibilidad. Yo quiero dar gracias a la más draga porque mis compañeras por fin conocieron en ejercicio. Gracias. Yo no sabía lo que era la actividad física. A ver, chicas, yo la verdad es que gracias por... Por intentarlo. Por intentarlo, pero hay una cosa importante. En cualquiera de las artes que ustedes desarrollen en un escenario, siempre es importante no solamente saberse la coreografía e interpretarlo, sino también contener la energía. Ustedes lo habían ensayado muy bien y ahorita en la presentación, por desbordar esa energía y no estar concentradas, se les olvidó contar. Y ya cada quien iba a su rollo en su coreografía. Es que sabes que impones mucho, estás muy guapo. Muchas gracias. Entonces me dijeron mis niñas, ay, ay, Jorge me está juzgando. El nervio. Pero lo vendieron bastante bien, tenían la actitud, tenían el movimiento, la cadencia de las caderas, terminaron todas perfectamente. Yo sí, yo sí, se lo ganaron. ¡Se lo ganaron! ¡No! ¡Dinerita, dinerita! ¡No! ¡No! ¡Maravirata! ¡Aquí hay hambre! ¡Aquí hay hambre! Y huele a borrego desde una lámpara. Te ve que viene del norte. ¡Ahí se lo repite! ¡Ahí se lo repite! ¡Ahí se lo repite! ¡Hay muchos sueños hermanos! Oigan, bueno, también eso es importante. Que sepan que si se van a dedicar a esto, se tienen que preparar. No es fácil. Hay que tomar clases. Qué bueno que les dijiste que el ejercicio es importante porque hay que mantener una condición. Todos los artistas que nos paramos en un escenario tenemos que comer bien y tenemos que hacer ejercicio. No solamente para vernos bien, sino para aguantar en el escenario. ¿Cómo se sintieron ustedes primero? ¡Sí, mamá! Yo las vi perfectas, hermano. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Yo dije, guau, ¿qué es esto? ¡En pepas! ¡Buenas pepas! ¡Claro! A mí me preocupó cuando las vi, vi que no tenían formación y dije, bueno, vemos. Pero qué bonito lo hicieron al final. Lo hicieron muy bien. ¡Bien! Agachadas, todas muy... ¡Bien! ¡Bien! Pero miren mis comentarios sobre mi comadre. ¿Qué más dan? El comentario general, ¿cómo las viste? Muy bien. Me gustó que hayan contenido la energía, que justo lo que fue, lo pasó, lo del equipo pasado, fue lo que no hicieron. Ya no es necesario que lo digas. No pasa nada. No, dilo, dilo. Está bien. Cuando se suba en el escenario, siempre es importante que la energía... Lo mismo que... Yo les digo siempre cuando trabajo con artistas o bailarines. Cuando ensayamos, lo mismo que se ensaya es lo mismo que se tiene que ver en el escenario. Entonces, no hay más ni menos. Entonces, en el ensayo hay que darlo todo. Y eso es justamente lo que se ve en el escenario y es lo que vi. Ahorita, gracias. Qué buena producción. ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! Me quitas de carne y hueso, como dice Carlita, hoy que estoy aquí. Eh, hermanas, algo que no saben es que a pesar de que este reto fue en equipo, va a haber una y una. Vamos a escoger, bueno, nosotros no. Jorge va a escoger a la más bailarina de este grupo. La más bailarina, por favor. No era la más chapulí colorado. Regresa a tu espacio, Memo, gracias. Un aplauso por favor. ¡Rudy Reyes! ¡Rudy Reyes! ¡Rudy Reyes! La más bailarina. Para mí, el día de hoy y este grupo, la más bailarina es Madiso. Hermana, te voy a quedar debiendo dinerita porque no traigo efectivo. Traigo terminal. ¡Ah! Ahorita también. Me pasa mi bolso de mujer. Ahí viene. ¿American Express también, hermana? Todas. Todas, todas. Ok. Siempre confía en ustedes. Todas, todas. Bailé. Sí, hermana. Puedes regresar a Monterrey y decir, soy bailarina. Profesional. Pero si no hay premio para ella, por lo menos unas pastillitas para los güeyes. Ahorita le vamos a dar su calcio. Ahorita le vamos a dar su calcio. ¿Bailó? Prepárense. Prepárense. Para subirse a un escenario, no solamente necesitan maquillarse bonito y vestirse bonito. Se necesitan preparar todos los días. Hacer ejercicio y machetearle abajo del escenario para que cuando la gente les vea en un escenario, no solamente se lleven la dinerita, sino se lleven los aplausos y el recuerdo de ustedes cuando se suban al escenario. Así que echenle ganas. Venga. Muchas gracias, Moyoli. ¿Cómo te dicen, Pepa? Gracias. Gracias, Moyoli. Gracias, chicas. ¡Bravo! ¿Cómo andan? Muy bien. Qué jetería el día de hoy. Hoy andamos en pelo y todo, así, plateadísimo. Bienvenidos al tercer capítulo de La Más Draga. Estamos muy contentos. Creo que para hacer el tercer capítulo vamos avanzando muy bien. No sé qué opinas tú, Letal, pero yo creo que sí. Ahí vamos. Vamos a empezar a presentar a nuestro queridísimo jurado. Tenemos a mi queridísima Yari. Mi ojitos, hermosa, divina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy, pues, estoy muy contenta porque este tema a mí me gusta mucho. Los disfruto demasiado desde toda la vida. Desde que era chiquitilla, después les voy a contar por qué. Luego nos cuentas tu historia. Luego les cuento. Mi amado Yoni en Perlas el día de hoy. Oye, pues... Cuéntame. Es que, digo, creo que el tema ameritaba el gozar, ¿no? Estos elementos de la noche, de la fantasía, del glamour. Creo que habrá mucha Perla el día de hoy, ¿eh? Entonces vienes muy ad hoc para vos. Mi queridísima Letal, amada y odiada, muy amada por mí. Ya te adopté, ya me adoptaste. Gracias, mi amor. Yo estoy muy feliz porque, además, es una de las épocas, décadas, lo máximo de lo femenino en México. Oigan, y tenemos una invitada de lujo. Actriz divina en puntas, mi queridísima Alejandra Bogue. Bienvenida. Un aplauso. Muchas gracias, me encanta. Gracias, me siento muy honrada de que me hayan convocado. Para mí, aunque no lo crean, mis amores, es algo nuevo y me encanta poder ser partícipe. El tema, bueno, es algo que yo no es que... No es por nada, pero he sido muy cabaretera. Casi mi carrera la empecé ahí. Y, bueno, me siento contenta con Letal, con Yoni, con Yari, contigo, que tienes una cara de muñeca, mi amor, y aquí estaremos de las jueces a ver qué tal. Todo va a salir muy bien. Bienvenida. Gracias. Y que te sientas en casa. A nuestros queridísimos Veneno y Tóxico, que nos van a ayudar a recibir a nuestras feminosas en este dragaltar hermoso donde siempre van a ser recordadas. ¿Cómo se sienten hoy? Pues estamos contentos en este tercer episodio. Ya se fue una chica y hoy, desgraciadamente, otra nos va a tener que acompañar. Lamentablemente sí, pero siempre van a ser recordadas ahí con ustedes. Muchas gracias. Y, bueno, quiero recordarles que a la ganadora se llevará $150,000 en efectivo, $50,000 en productos de NYX Cosmetics, $50,000 en productos Foreo, además de ser embajadoras durante un año, que eso está espectacular. También tenemos a la más volada, que, por supuesto, Viva Aerobús hace todo posible. Un viaje para dos personas a Nueva York, que está maravilloso. ¡Wow! ¡Yo quiero ese! Oigan, y también quiero darle muchísimas gracias a la gente que nos ayuda, que nos dan de comer, Papa Guapa y a Furia Club, que también nos acompañan en esta tercera temporada. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, los voy a dejar con nuestras feminosas. Y el reto de hoy para mis niñas será la más fichera. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me ves y no lo crees Me desplazo en la pista como huracán Fenomenal, tus ojos me buscan Baby, sé que te envicié Con mi truco de artista y mi ritual De fe en fatal, soy la dueña del show Uh, chica, traigo todo el encanto Atención, listas, y comienzo el impacto Porte, voz y paro, chiquito Se siente el disparo, guiño, giro y pelo Enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum En cámara lenta, camina, mina Camina, mina, ese tres sesenta Amé mi amor, ven dame Oh, chiqui, dame, mechízame mi amor ¿Lo quieres? Rufián, ¿lo quieres? Vengo en un matador, turbo, bella, lobo en acción Muestra vela en plena explosión Dímelo, tres, seis, nueve, voy Uh, chica, traigo todo el encanto Atención, listas, que comience el impacto Porte, espota y paro, chichipum Se siente el disparo, guiño, giro y pelo Enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum En cámara lenta, camina, mina Camina, mina, ese tres sesenta Camina, ese suéltalo Incónica, demuéstralo Listo o no, siempre más así Eso no sonó, figuro, es así Dale, 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 pum Dale, 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 más Dale, 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 dale Uh, chica Porte, pose y paro, chichipum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo, ja Enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum En cámara lenta, camina, mina Camina, mina, ese tres sesenta Porte, espota y paro, chichipum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo, ja Enseña lo bello Camino, miro y pum, miro y pum En cámara lenta, camina, mina Camina, mina, ese tres sesenta Come, baby, come, ponte los Danos dinerita Come, baby, come, siéntelo Saca la propina Come, baby, come Come, come, baby, come Come, come, baby, come Dame dinerita Bitch, dale Pon un billetito y dame Suelta los pesitos Papi, papi Sabes que mirar no es gratis Honey Bitch, dale Pon un billetito y dame Suelta los pesitos Mami, mami Sabes que posar no es gratis Honey Soy costosa Si me quieres Tienes que gastar Belly, peligrosa Muy astuta Soy la más Dame dinerita Na, na, na Para las uñitas Gua, gua, gua Tira más piedritas Gua, gua, gua Dame propinita Dame dinerita Na, na, na Para estar bonita Gua, gua, gua Tira más ropita Gua, gua, gua Dame propinita Dame propinita Quiero dinerita Dame propinita Dame, dame, dame Ve que suelta los billetes Que glitter flota en el ambiente Te muestra cuánto tú me quieres Snack fantastic Boom No importa si son dólares Mi amor Libra llena Escaro de bitcoin Aquí pura chimena Superior Hey Venga Dame propinita Soy costosa Si me quieres Tienes que gastar Belly, peligrosa Muy astuta Soy la más Gua, gua, gua Dame dinerita Na, na, na Dame propinita Dame propinita Dame propinita Quiero dinerita Dame propinita Dame, dame, dame Dame, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Para las uñitas Ba, ba, ba Quiero más taritas Ba, ba, ba También propinita Cicin Obolo Vuelves y no lo crees Me desplazo en la pista Como huracán Fenomenal Tus ojos me buscan Baby Sé Ya te envicié Con mi truco de artista Y mi ritual De fe en fatal Soy la dueña del show Uh, uh, chica Luego todo el encanto Atención Listas Y comienza el impacto Borde, voz y paro Chiqui, pum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo Enseña lo bello Camino, miro y pum Miro y pum En cámara lenta Camina, mina Camina, mina Eso es 3, 70 Mechízame, mi amor Ven, dame Oh, chiqui, dame Mechízame, mi amor ¿Lo quieres? Rufián ¿Lo quieres? Vengo en un matador Turbo Pueyado en acción Pazabela en plena explosión Dímelo 3, 6, 9 Voy Uh, chica Luego todo el encanto Atención Listas Que comienza el impacto Borde, voz y paro Chichipum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo Bum Enseña lo bello Camino, mira y pum Mira y pum En cámara lenta Camina, mina Camina, mina 6, 3, 60 Camina Eso es el calor Incónico Demuéstralo Listo no Supremos así Eso no sonó figuros así Dale, dale, dale Bum Dale, dale, dale Más Dale, dale, dale Dale, dale Música Porte, voz y paro Chichipum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo Enseña lo bello Camino, mira y pum Mira y pum En cámara lenta Camina, mina Camina, mina 6, 3, 60 Porte, voz y paro Chichipum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo Ajá Enseña lo bello Camino, mira y pum Mira y pum En cámara lenta Camina, mina Camina, mina 6, 3, 60 Música Come baby, come ponte los Danos una lita Come baby, come siéntelo Saca la propina Come baby, come Come, come Come baby, come Come, come baby, come Dame dinerita Bum Dale Pon un billetito y dame Suelta los pesitos Papi, papi Sabes que mirar no es gratis Honey Bitch Dale Pon un billetito y dame Suelta los pesitos Mami, mami Sabes que posar no es gratis Honey Es costosa si me quieres Tienes que gastar Belly, belly Grosa, muy astuta Soy la más Dame dinerita Na, na, na Para las uñitas Gua, gua, gua Quiero más pederitas Gua, gua, gua Dame propinita Dame dinerita Na, na, na Para estar bonita Gua, gua, gua Quiero más ropita Gua, gua, gua Dame propinita Dame propinita Quiero dinerita Dame propinita Dame, dame, dame Ve que suelta los billetes Que glitter flota en el ambiente Demuestra cuánto tú me quieres Snack fantastic Boom No importa si son dólares, mi amor Libra llena, carros de bitcoin Aquí por la chimena superior Hey Venga Dame propinita Estoy costosa si me quieres Tienes que gastar Belly, belly Grosa, muy astuta Soy la más Dame dinerita Na, na, na Quiero las uñitas Gua, gua, gua Quiero más pederitas Gua, gua, gua Dame propinita Dame dinerita Na, na, na Ahora está bonita Gua, gua, gua Quiero más ropita Gua, gua, gua Dame propinita Dame propinita Quiero dinerita Dame propinita Dame, dame, dame Dame dinerita 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 Dame dinero ahí Dame dinero ahí Dame dinero ahí Me viene a ti, na-na Para las uñitas, guap guap Quiero más claritas, guap guap Dame en propinita Chin chin, óvolo Chin chin, óvolo Chin chin, óvolo Chin chin, óvolo Mis feminosas adoradas Esta noche de verdad lo hicieron espectacular Todas, de verdad Ha habido un crecimiento enorme Las veo mucho más alivianadas Disfrutando mucho más el escenario Entregadas, que eso es muy importante Guapísimas todas, amo sus pelos Y las plumas y se dejan ir Completamente Estoy, de verdad lo disfrutamos mucho Esta noche creo que todos en general Estuvimos muy emocionados Pero sobre todo tú Mi querido Memo Mi muñeco de porcelana Quiero preguntarte algo Que me está causando duda Y que no me deja en paz Dígame, dígame Te puedo pasar el micrófono Soy un poco nueva en esto Me encanta todo lo que hacen Porque de verdad lo hacen brutal Pero quiero saber si O sea, por qué Y si este asunto de ahí Es ficticio O qué onda con este asunto Todo que nos tiene vueltas locas Ah, esto grandote No, es falso El de allá abajillo Ese, ese que Es real, no es real ¿Por qué pasó? No me había dado Avísenme 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 No me había dado cuenta No, no mide No le mide Como así ellas exaltan Sus atributos femeninos Yo puedo exaltar Mis atributos masculinos Oye, pero estoy Con la duda Dígame Pues si es real O no es real No Pero no le digas a nadie Todas, todas De verdad Increíbles Felicidades a todas Neta están cabrones A huevo Perdón si van a tener Que ahí poner los taches No, no Ya a Carla Se le fue corruir lo de ella Realmente es un espectáculo Lo que están dando Y la gente que nos está viendo Van a valorar su trabajo Así que felicidades a todas Mis muñequitas De porcelana De carne y hueso Pero bueno Pues ahora sí me gustaría Cederte primero La palabra a ti Ale Si quieres comentar Algo de cada una ¿Cómo lo viste esta noche? En general Los vestuarios Están espectaculares Hay algo que observo Y que me he observado Porque es una cosa Que a mí me falla También A la hora de ponernos De pie con tacones Mira Luego Luego Este El asunto es que Siempre cuando nos levantamos En relevé Las rodillas se encogen Entonces nos hace una postura Y en términos generales Como todas traen El tacón espectacular De pronto siento que a la hora De caminar Les gana un poquito Más el nervio Del concurso Y etcétera Cuiden eso Porque las rodillas Ahí es donde se nos nota Que somos hombres Nada más Bueno aparte Aparte Y por otro lado El asunto El género De películas De ficheras Me encanta Cómo cada quien Hizo su propia referencia De lo que es Una fichera Definitivamente Me hubiera gustado Que en los tiempos Se hubieran arreglado Pero cercanamente Así Eso es muy interesante Y que cada quien Tenga su propia Versión de entendimiento Es todo un género Algunas hicieron burlesque Algunas hicieron vedette Pero yo considero Que los trajes Están muy ingeniosos Cada quien tiene Su versión De lo que entiende De una fichera Se supone que una fichera Es la que hacía Obligar a tomar A los clientes Para que consumieran En el antro Esa es la fichera Y la vedette Es la que hacía El espectáculo Mientras la fichera Estaba sentada Y las rumberas Por ahí vi unas Que me confundieron El género rumbera Esas son Antes Esas son 50 Porque en los 60 Estaban las chicas Agogó Y después de las chicas Agogó Vienen las vedettes Y las ficheras Ok Yo grité algo Y es que por fin Pasó algo No en general Pero pasó Lo disfrutaron Y eso lo agradece uno Y cuando uno grita Es porque alguien No está disfrutando Muchísimo Memo Yo sé Y entiendo perfectamente Que tú Tienes tu concepto Y que va De lo que va Tal vez Si hubieras dado Un toquecito En este caso Más En el maquillaje Que aunque tienes El bigote Tienes la peluca Pero tienes Una pestañita O algo Esos pequeños detalles Te hubiera dado Todavía ese más Porque literalmente Yo sé Que estaba viendo A un señor Como mi tío Vestido de mujer Entonces Nada más Ese implemento Te hubiera dado Un toque más La más draga Es para profesionalizar El arte del drag El empezar a meternos De esto Si se puede Esto no Es controversial Pero creo que Eres alguien Que se arroja Y lo hace Este reto es complicado Porque efectivamente Es vender Sexo O sea El cine de ficheras Era un cine sexual Erótico Basado en lo que Tradicionalmente Se entendía O se entiende Como femenino Entonces Ahí pues no entras Entonces darle la vuelta De esa manera Creo que lo lograste Muy bien El tornado De glitter De diamantina De purpurina Fue increíble Ahí yo me quiero Echar una buenísima Porque la verdad Es que te veo Y me recuerdas Al doctor Chapatín Versión porno Este El hecho es Realmente Desprendernos De nosotros mismos Para interpretar O O que no nos gane El personaje ¿No? Plantarnos Bien Que no se nos haga Aguado el tacón Aunque tú no traigas tacones Señorita Luna Felicidades Entró Y pasa algo Dije Ok Es Carmen Salinas ¿Sí? Que aunque no es el reto De que tenga que ser Idénticamente Creciste Y eso te lo agradezco Porque si no Ya te hubiera hecho Mal Luna Que gloria Que disfrute O sea creo que El llevarnos de la mano A contar una historia Porque además elegiste Un personaje Que si vivió la época Y que no entra En el canon Específico De lo sexy O del cuerpo Hegemónico Que requería la época Entonces Eso es también interesante Y la comedia Y luego regalarnos A ti O sea como que Desembarazarte de Carmelita Y salir tú Yo estoy fascinado Contigo Hoy Felicidades Me encanta La manera en que Te manejaste Tu maquillaje Hoy está brutal Me fascina Me fascina Pero tengo un tema Con todas Un tema con todas Tienen que ver El tono de su piel Con las medias Que usan Porque de pronto Las veo amarillas Y las veo rosas Las veo café Las veo blancas Es muy difícil O las tiñen O las maquillan O le hacen algo Para que entonces Se vea homogéneo Todo el vestuario Que están haciendo Madison cariño Todos gritamos O sea sales Y fue así de Wow Que belleza Que maestría De imitación Pero yo solito Adentro de mi Dije A ver Pero espérame Tu hace rato En el camerino Les dijiste Esencia drag Más personaje Y no veo nada A Madison De hecho te voy a decir algo O sea He visto un gallo divino He visto a Leopardo Yari Mejía divina Y estoy viendo a Lin May Pero no conozco a Madison No sé que hace Madison No sé como luce Madison Tal vez si al final Hubieras quitado la máscara Y detrás de eso Hubiera habido A esa persona Que está atrás Porque yo quiero Yo quiero conocer ¿Quién es Madison? Desde que Empecé con este proyecto Mucha gente Me juzgó Porque Creen que la imitación No es drag Y para mí La imitación es drag Va también El comentario Para letal Porque creo que Este es Mi esencia Mi esencia es Creo Me considero Una persona cómica Y para mí Lin May Es cómica A lo mejor Mi cara No es No es la de Madison Pero mi Mi forma de actuar Mi forma de trabajar Y mi forma de expresar Es lo que soy Madison Y en Guadalajara Desde que me vine Para acá Mucha gente Criticó eso Y me molesta Me incomoda Y en realidad Si me Me estresa Porque Lo doy todo Y para mí esto es drag Para mí esto es drag Y siento que La gente O la mayoría De las drags Limitan Limitan a decir Tú no eres drag Porque tú imitas Pero un drag No nada más Es ser tú Yo soy yo Siendo Actuando Y expresando Lo que soy Que soy Madison Y que realmente Aquí Y donde me plante Lo que yo haga Para mí es drag Ok No, no, no Te voy a decir algo Madison La verdad es que No quito un solo De los méritos Del compromiso Que siempre tienes En el escenario Te lo dije Desde el capítulo 1 Entonces Quizá nada más Un día Darnos chance De ver un poco más A una persona Que no emule a nadie Sino a este artista Tremendo Que tiene capacidades De imitación Brutales Yo considero Que eres una gran drag Porque realmente Me imagino Que se supone Que es hacer Un homenaje A la mujer Estoy correcta O como es Porque yo si vi Alin May Yo si vi un intérprete Artístico No es necesario Ahorita tocamos El tema de la danza Pero para todas Pero yo creo Que estás Espléndida Te debes de sentir Segura Debemos de quintarnos Esos rencores De que digan Siempre van a decir Siempre van a decir Y la que menos Y la que menos Te imagines Entonces Siéntete contenta Ese es tu concepto Ya nosotros Nos encargaremos De que si te juzgamos O no Pero no te juzgues Tú A ti No te juzgues Diviértete Madison Que fabulosa Y al igual que a ti A mí Todos los días Hay alguien Ay es que tú no puedes Hacer drag Porque eres mujer Si lo hago Y lo hago bien Me gusta Lo disfruto Y tú te ves que Lo disfrutas mucho Dicen por ahí Te hubieras quitado La máscara No se puede Yo sé No hay manera De revelar A la Madison Que está atrás Pero es muy loable Es muy difícil Incluso Hacer lo que tú haces Está muy elevado El darle una cara Un día Una cara Otro día Otra persona Que son totalmente opuestas Para mí Es maravilloso Y te lo admiro mucho Eres un gran artista De verdad Te admiro mucho Mis respetos Para ti Señorita Viesk Yo no tengo La mínima duda De tu capacidad Como diseñador Creo que haces Unas piezas de arte Maravillosas Y tú sabes La estética Que a mí me gusta Lo que vi ahora Es tu cara De entrada Vi tu cara Disfrutando Vi tu cuerpo En movimiento Y diste muchísimas cosas Entonces Yo lo que creo Es Que tú no tienes Una habilidad tan grande Para el baile ¿Cierto? Ok Entonces Si no tienes Una gran habilidad Para el baile Haz que tu vestuario Funcione para ti Es como dije Del escenario Hagan que el escenario Funcione para ustedes Y no ustedes Para el escenario Utilícenlo Y lo que hoy hiciste Y lo que hoy hiciste Fue que tu vestuario Lo hiciste en función A lo que tú necesitabas Así es que Subiste un escalón Felicidades señorita Y perdón El traje es de lo más ingenioso Es un homenaje Al polisbergier A todos los cabarets Grandes Al lido Me encanta Por favor Ay Háblame Diablo Se vale Se vale llorar Me hiciste cañón La verdad es que Más fuerte La verdad es que Para mí ha sido cansado Muy cansado Porque a diferencia De muchas de las chicas Que se dedican Al entretenimiento A mí de entrada Me cuesta hablar En el micrófono Y he tenido que hablar En micrófonos O sea Uno de mis mayores miedos Es hablar en frente De la gente Y lo he tenido que hacer Bailo cuando voy Con mis amigos Porque lo disfruto Pero he tenido Que tomar clases Y me ha costado muchísimo Pero lo he tenido que hacer Para estar aquí Cuando yo audicioné Para La Más Draga La verdad es que No creí que fuera a quedar Porque tampoco me maquillaba Tampoco hacía pelo O sea Sé de todo Pero mi fuerte Es la estética La dirección creativa Entonces De alguna manera No me sentía Como tan parte De esto Y la verdad es que A partir de la crítica De la semana pasada Me desmoralicé La verdad es que También soy muy luchón Y fue como de Tengo que demostrar Que puedo bailar A lo que me dé A mis posibilidades Con mis limitantes Pero la verdad Con todo el corazón Y la verdad es que Hoy al verlas a todas La verdad creí Que me iban muy mal Porque Digo Las veo a todas Se ven perrísimas Y me veo yo Y sé que me veo perrísima Pero muy diferente Y este Entonces de alguna manera Sentí que no iba a ser Como Como captado Ok Tú dijiste una cosa Que a veces aquí O en México O donde sea No valoran Lo conceptual El problema De lo conceptual Es que Lo entiendes tú Y las personas Que están alrededor No lo entendemos Porque solo en tu cabeza Pasa lo que tú hiciste Alguien que yo admiraba Muchísimo Es a Grace Jones Que salió con Unas historias espectaculares Mientras la mujer cantaba Y no tenía que abrirse De pies para hacerlo Me recordaste a ella De la semana pasada Mira dónde estás Y cómo estás Y estás hablando Así es que felicidades Quiero aprender Y es la universidad Del drag Y estoy luchando por ella Bienvenida Pensar afuera de la caja Hoy Es maravilloso O sea Creo que Refuerzo Mi admiración Por tu desarrollo creativo Tu desarrollo artístico El renunciar A verte sexy Como las demás Es una gran decisión Y el decir No, no me quiero ver Ni con cintura Ni nada Si no soy una Masa de Senos Es una Es una riesgue Y lo lograste bien Y también creo que Vas dando pasos correctos Para disfrutarte En el escenario Vi ciertos Trastabilleos De zapato Pero lo resuelves Acuérdense Ya, levantar el evento Que salvar el evento Stupid drag Tomar como una referencia En tu personaje Me gusta porque Sigue siendo tu personaje Aunque la peluca se cayó Y salió a la otra Y fue una revelación Se agradece Pero entrégate Estás ahí Ya disfrútalo Hazlo No te pongas el pie sola O sea Lo del panderito Es emblemático Sí, pero No te pongas el pie sola Rudy Reyes Sin duda vi La capacidad que tienes En el baile Pero tienes que tener en cuenta Algo muy importante Yo sé que cuando la gente baila Tiene un vestuario Es muy difícil Porque tienes que pensar Lo que tú tienes puesto Lo que tú tienes que hacer En movimiento Y lo que no tiene que caerse No era rumbera Amiga mía No era rumbera Está inspirado en las rumberas Sí Pero yo vi mucho más rumbera Que fichera Y a mí Aquí de repente me dijeron Pero no seas malo Tu peluca se ve bien Bien Fea Con poca calidad Hay que quizá Peinarla mejor Para que se unifique Porque yo veo una peluca Como Si yo tuviera ganas De hacer algo en Halloween Y voy rápido a la esquina Y compré una peluca Y me la puse Señorita Mistabú Uno No veo tus brazos sucios Que eso ya es algo Tu maquillaje Aún así falta Que le metas contornos A tu estilo Pero que yo vea Volúmenes y profundidades El baile no se te da Y parecía más mi tía bailando Intentando bailar Que otra cosa Pero Lo estás intentando Y eso se agradece El arriesgarte a salir Del Del Cementerio Del Del reino del terror Te lo aplaudo Pero si sentí Tu inseguridad Y tu miedo Ahora O sea No me diste miedo Ahora yo vi tu miedo Y creo que El maquillaje te ves muy guapa O sea Hoy no das miedo Y está bien Pero entonces Goza el no dar miedo Hanti Ojo Algo muy importante Yo veo la cara De un tono Los senos De otro tono Los brazos De otro tono Y las medias De otro tono Cuando se pongan implantes Que son de cuello O cuando son de De chaleco O le ponen un borde Literalmente de piel O le ponen un borde De algo Para que no se les vea Porque de frente La imagen Hechiza bastante bien Pero del lado Se empieza a levantar la mano Y se empieza a ver Todo eso Está padrísimo Pero no sentí Más Hoy estás bonita Y ya Entonces Arriesgate un poco más Hubiera estado padre Una fichera pop Porque creo que Se diluyó mucho Hanti hoy Contigo tengo un tema Muy especial Porque yo sé Que Sasha Y que elegante Y que bonita Y que no sé qué Pero a mí me diste A una persona Muy especial Que es mi madrina De bautizo Rosy Mendoza Es mi madrina Entonces De toda la vida Yo estoy viendo A esta mujer Con la cintura Ella era la cintura Más pequeña De todas las vedas Breve del espectáculo Del espectáculo Y a la cintura Más breve Y es una joya Mi madrina Muy bien logrado Te ves guapísima Me encanta Tu maquillaje Tu vestuario Todos tus detalles Muy lindos La peluca Fabulosa Te ves espectacular El día de hoy Igual Bajarle un poco El brillo A la chicha Yo sé También a mí me brilla La chicha Pero Porque Mi productor Así le gusta A mí me brillan La chicha Ahí estamos Pero igual Pero bueno Hay brillo de purpurina Y brillo de plástico Que no es lo mismo Mira Mami Es que también es plástico Pero eso Pues sí ¿Para qué me hago tonta? ¿Verdad? Mira Me costaron Yo Mira Agarré mi dinerita Y dije Doctor Déjeme así Muy bien invertido Bien Yo quiero ser como mi madrina De plástico interno De plástico externo Ahí está Ahí está Muy fabulosa Muy divina A mí no me molesta El tema de la lencería Porque estas mujeres Se la pasaban encueradas Que en la escena Que en la cama Que en el bar Que todo Entonces es parte de Señorita raga diamante Aquí pasa una cosa Tu maquillaje En la cara Está súper moreno Tus hombros Están muy claros Y tu body Está en un tono intermedio Tienes tres tonos Entonces cuida eso Lo hiciste Lo hiciste elegante Y eso es complicado Además que supiste utilizar A tóxico y a veneno Perfectamente Ibiza Reina de la comedia Hija mía Vas Vas Dale Dale Ese sabor de barrio De los 70 Del cabaret De todo eso Me gusta No está mal Pero tienes que trabajar Y justamente Las medias son muy amarillas Los pechos muy rosas Y la cara Muy café Con amarillo Entonces tienen que tener Cuidado con eso Regina Tienes el cabello De mi mamá En el 80 Cuando nací O sea Eso fue Así lo vi Y dije Ok Pasa una cosa Piensen que aquí estamos Nosotros Viendo aquí enfrente A ustedes Pero cuando volteen Para el lado derecho La peluca ya se les vino Enfrente Ya no se ve Cosa en la peluca Alrededor Ya que tengan su peinado Para que la peluca Esté intacta Y aunque ustedes Volteen de un lado a otro Miren Aquí está No se les viene la cara Sí Que se viene A ella también se le venía También se le venía la cara Se veía así también Y lo solucionaba Y lo hacía para atrás Igual que tú Y me gusta también Que trabajaste mejor Tu ceja Diferente Está padre Está padre Creo que La elasticidad del personaje Vale mucho la pena Porque con todo lo que aprendan acá Salen Y entonces ahora sí deciden Qué seguir haciendo Qué no Winter Me gusta Que también tienes Estos dotes de comedia Cuida tu maquillaje también Porque de pronto está Muy café Es importante Que se preparen Para Digo No pretendemos Que sean las bailarinas Del Bolshoi Ni nada El asunto De la danza Es que les va a dar Memoria Ahorita que están Así de pie Escuchando Todas las Perdón Las cosas Que estamos diciendo Están mal paradas Están mal paradas Están mal paradas ¿Puedo? Las tarpas de ¿Puedo? Por favor maestra Un aplauso El asunto Mis niñas lindas Gracias mi amor Te voy a agarrar De otra forma El asunto Que como estamos oyendo Aquí Mi comadre va con Toditito Entonces Consejo chavas Y aprieten Lo que les queda Por dentro Bien apretadas Porque La danza Lo que les va a dar Es a la derecha A la izquierda Arriba Abajo Eso es todo Nada más Y si tomen danza Van a ser más felices Gracias Para eso sirve la danza Exactamente Exactamente Para no rompernos de bruces Por eso Y vienen puntas Claro Señora Oigan Yo les quiero decir una cosa Y es Viene del amor Esta carrera es bien complicada Y ahora que las escucho a todas De verdad Muchas veces Lo digo personalmente Muchas veces me he sentido juzgada Me he sentido atacada Yo también estuve en un programa De imitación Y Decían cosas terribles Y te bajan la moral Y te bajan el autoestima Y cuando bajas del escenario A pesar de que Creíste dar lo mejor Se te rompe el corazón Y es terrible Piensas que todo tu esfuerzo No valió la pena El gasto El prepararte Etcétera Pero recuerden que Creer en sí mismas Es muy importante Creer su esencia Nunca pierdan su esencia De verdad Te admiro Te respeto Y qué bueno Que a pesar de que Tienes a unas mujeres Bien fuertes A tu lado Y que están mostrando Mucho más cuerpo Te atrevas a hacer Cosas diferentes Porque de verdad Se agradece Vale la pena Ser diferente A mí me encanta Hacer cosas Que de pronto A la gente Les caga Pero no me importa Siempre voy a seguir Siendo rosa Y me encanta lo que soy Y voy a luchar Por ser siempre eso Entonces A cada una de ustedes Las felicito mucho Pues ahora sí Pasen a Papá Guapa Para poder Deliberar Mucha suerte Coman rico Échense una bebida Algo delicioso Y ahorita las veo Manas Pues llegó el momento De decidir Quién es la más Y la menos Mi queridísima letal Mi amor Pues hoy Mi más Sin duda alguna Es Adiesque Porque tuvo Una gran 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 evolución Y mi menos Es La señorita Hunty Y es que Siento que le falló Bastante Los colores En todo el cuerpo Y Le falta todavía Ok Mi Ale Tú no puedes Decir mucho Porque tú No les voy a decir Nada De hecho No les voy a decir Nada Pero Todas son más Y todas son menos ¿Estás contenta Con todo esto? Estoy contenta Y me siento Comodísima De hecho Yo debí de haber Estelarizado el concurso Pero no Estoy feliz Estoy feliz Y todavía no puedo decir Ahora sí que como dice Maxim Buzay Todavía no puedo relajar Un candadito Nos vamos a poner Pero Johnny Tú sí tienes que decir Tu más y tu menos Mi más es Luna Porque creo que Fue de las pocas Que sí mantuvo Su esencia drag Y me dio Fichera Y lo conjuntó muy bien Y todo lo demás Era impecable Y mi menos Ay es que yo sí soy Muy 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 Estricto En si se me salen De tema Y la rumbera No estuvo tan bien Entonces Rudy Reyes La menos Ok Mi Yari Mi ojitos Bueno Sin duda Mi más Esta noche Es Madison Porque siento que Es súper comprometida Muy entregada Me dio completamente Un personaje Muy Muy icónico Del cine de ficheras Como lo es Lin May Lo hizo Para mí Espectacular Y mi menos Meramente Nada más Por una simpleza Porque de verdad Se está esmerando mucho Está haciendo cosas Muy bien Pero entre todas Todas Siento que Por simpleza De vestuario Nada más Estupidra Ok Híjole Está bien difícil Ahora Pero bueno Vamos a llamar A las feminosas Para que Decidamos Vinque Niñas Pues muchísimas Felicidades a todas Lo hicieron divino Estamos muy orgullosas De ustedes Cada día Lo hacen mucho mejor Cada día Creen más En ustedes mismas Pero Es momento De tomar una decisión Quiero que pasen Al frente Por favor Luna Hunty Stupid Drag Madison Rudy Reyes Y Aviesca Un aplauso Para todas ellas Por favor La más de ustedes Seis La más fichera Es Eres tú Aviesca Antes de salir Me sentí como enojado Y lo apliqué Me sentí enojado Porque sentía que no estaba Siendo entendido Entonces fue como De canalizar ese coraje A la pasarela Y fue como De darlo todo Pues lamentablemente Hay que tomar decisiones Y a mí Estas cosas No me gustan Me pone muy triste Pero Tres de ustedes Fueron las de más baja calificación Rudy Reyes Stupid Drag Y Hunty Ustedes tres Tienen que Echarle más ganas Trabajar más Creérsela más Y dos de ustedes Van a tener que ir Al reto de doblaje El reto de doblaje Serán Rudy Reyes Y Stupid Drag Yo quiero recordar Que Rudy Reyes Ganó El mini reto Con Pepe y Teo Y tiene un punto Entonces yo creo Que eso lo salvaría Del reto de doblaje Eso quiere decir Que Hunty Tendría que pasar Al reto de doblaje Hunty Stupid Drag ¿Están listas Para salvar el evento? ¡Échenle mis niñas! Yo sabía Que estaba Dentro de las menos En verdad No me había sentido Tan cómodo En la pasarela La verdadera Era algo Que yo no había Planeado Estaba enfrentando Mi situación Con toda la decencia Posible que podía tener Porque pues Ya había hecho Ya me había sentido De esa situación Y dije No me voy a A rendir Y tampoco me voy a agüitar Como lo hice la primera vez Creo que Es momento de demostrar Que no nada más Soy bonita Y que no nada más Soy Un maniquí andando Sino que También puedo entretener Mis feminosas Stupid Drag Y Hunty B Denlo todo Fregonas Y que gane La más draga Un día de sol Me fui para la playa Y allí me encontré Al amigo de Juana Él me saludó Yo le contesté Enseguidita Vino corriendo Y yo sin prisa Lo esperé Como te lo cuento Juana Que a su amiguito Me encontré Como te lo cuento Juana Que enseguidita Me enamoré Como te lo cuento Juana Que a su amiguito Me encontré Como te lo cuento Juana Que enseguidita Me enamoré Ay Juana Como te lo cuento Juana Ay Juana Cómo te lo contaré Ay Juana Como te lo cuento Juana Ay Juana Cómo te lo contaré Guana, que lío Guana, me vino a decir que yo le gustaba Y que Juana, que se lo imaginaba Me besó por aquí, me besó por allá Y con un apretoncito, él me convenció Cómo yo le cuento Juana, que a su amiguito me encontré Cómo yo le cuento Juana, que enseguidita me enamoré Cómo yo le cuento Juana, que a su amiguito me encontré Cómo yo le cuento Juana, que enseguidita me enamoré Ay, Juana, cómo te lo cuento Juana Ay, Juana, cómo te lo contaré Ay, Juana, cómo te lo cuento Juana Ay, Juana, cómo te lo contaré No, que no A ver, Ale Ay, qué difícil Tienes una decisión muy importante esta noche Porque tú eres la invitada, Estelar Y necesitamos saber tu voto Para ti quien va a permanecer aquí en esta tercera temporada Miren, antes que otra cosa, no es justificación Porque siempre, normalmente tomar estas determinaciones cuesta mucho trabajo Pero ambas me movieron Desgraciadamente tenemos que escoger a una Y no me las quiero echar encima No quiero que me esperen afuera del metro Afuera del Uber Perdón Perdón Hay que seguir chambeándole Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, el cuerpo me tiene helada Y ese ñeco hay que ponérnoslo bien Gracias 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 ¡Bravo! Cuando yo escucho que Que la que se tiene que quedar es Hunty Y la que se tiene que ir es estupi Sentí como este Este zumbido en los oídos cuando chocas O cuando te estrellas con algo Algo te golpea Que es como un silencio Así como Que suena adentro En ese justo segundo Se me pasaron Muchos meses en la cabeza De muchas cosas De muchas situaciones Ay, no quiero llorar, hombre Y ese zumbido en la cabeza No me dejaba como ver La realidad de la situación Y es normal Es normal porque Aunque sabemos que esto es un juego Aunque sabemos que esto es Una plataforma Y aunque sabemos que ya ganamos Por estar aquí Que ya Ya estamos premiadas Por simplemente tener la posibilidad De mostrar quiénes somos Y de pararnos frente a gente Que admiramos Aún así es Pues doloroso Pensar que podías llegar Un poco más lejos O que podías tener La ligera posibilidad de quedarte Pero no pasa nada Porque Yo sé que Que yo ya gané Ahora sé que Soy parte de algo Porque esa era mi Mi situación en la vida Que no me sentía parte De De un grupo De un De un área Que no tenía un reconocimiento Y ahora sé que existe Y sé que está ahí Que no van a poder eliminarme De al menos De esta familia Es bonito saber que Dentro de un grupo Tan talentoso Como son todas Las que han pasado Por esta silla Por esta cámara Ahora también soy parte De ese grupo Y eso es lo que me hace Como muy Muy dichoso Muchas gracias En verdad A la gente Que ha creído en mí Porque eso es Lo que va a hacer Que Que yo siga Como intentando Subir Y subir Y subir Porque eso es Lo que voy a hacer Eso es lo que quiero hacer Y Es lo que se tiene que hacer Hola Stupid Dad Tenemos un regalo Con mucho cariño Para que nunca dejes de soñar De parte de Colchones Volti Para que descanses Y siempre seas La más soñada Lamentablemente esta noche Tenía que salir a alguien Y fuiste tú Lo sentimos mucho Pero muchas gracias Por tu arte Y por tu talento Tu drag siempre será recordado Te vamos a extrañar muchísimo Y recuerda que eres parte De la familia De La Más Draga Te queremos mucho Muchas gracias Amores En verdad Yo ya tengo una familia En Durango Que me espera Con los brazos abiertos Ahora tengo otra Aquí en La Más Draga Y para mí Ha sido una dulce sorpresa Encontrarme con personas Tan talentosas Tan amables Y que me hayan dado Un espacio También a mí me ha sorprendido Así es que Muchas gracias Y hasta siempre Este fuego No se apaga Ánimo Ya así mi amor Ya pues ¿Qué es que vengan? Este porque me voy a poner a llorar junto contigo Porque a mí también la vida me ha apuntado mucho Lo que haces con esa plataforma depende de ti Y aquí no hay perdedoras Porque no es un fracaso Es una oportunidad Que nos brinda la vida Para poder hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.